saludos y bienvenidos una semana más un viernes más a nuestro habitual informe correspondiente al ibex 35 en el cual analizamos repasamos la situación del propio índice de referencia bursátil en españa y por supuesto de todos y cada uno de los componentes que se encuentran en estos momentos dentro del ibex 35 como bien saben este vídeo o la presentación de los gráficos lo realizamos mediante dos marcos temporales en primer lugar gráfico de la parte izquierda es el gráfico en escala temporal semanal con el objetivo de obtener esa visión más de medio y largo plazo y el gráfico de la parte derecha es el mismo activo pero en escala temporal diaria con el objetivo de tener una visión más de corto corto medio plazo y tener un poquito más de detalle de los próximos niveles a vigilar de cara tanto a soportes como a resistencias dicho esto comenzamos con la situación de nuestro ibex 35 que en el día de hoy se encuentra con avances del más 0,73% y en términos semanales como podemos ver en la parte izquierda con avances del más 2,78% atacando incluso superando en estos momentos los actuales máximos anuales que se venían proyectando desde los máximos concretamente de junio 2024 y que se proyectaban a partir de los 11 mil 469 puntos en este sentido entendemos que se produce se confirma el contexto movimiento más probable que veníamos comentando las últimas semanas que era la superación el registro de nuevos máximos anuales gracias a una estructura que sigue siendo fuertemente anclada en favor de las compras y en este sentido un cierre diario en la jornada de hoy viernes 13 de septiembre o dicho otro modo un cierre semanal por encima de esos 11 mil 469 puntos reactivaría en tiempo y forma el proceso incuestionablemente alcista que viene desarrollando el ibex 35 y nos permitiría por tanto plantear como próximos objetivos y aquí tenemos que ya adquirir mucha perspectiva de cara a alcanzar esa zona de techos o resistencias importantes generadas a lo largo del año 2015 concretamente hablamos de los 11 mil 880 y los 11 mil 610 puntos dicho otro modo desde un punto de vista relativo porcentual y desde los niveles de cotización actual planteamos potenciales avances del 1,08 incluso del 3,3 por ciento aproximadamente en nuestro selectivo ibex 35 un selectivo un índice que no comenzará a mostrar síntomas de debilidad en el corto plazo mientras no veamos una perforación o cierres diarios por debajo del soporte de los 11 mil 138 puntos registrados el pasado miércoles 4 de septiembre así que situación muy interesante ruptura ataque y potencial ruptura de resistencias y por ende en un contexto en que además el mac de semanal fíjense está a un paso de activar nuevos cortes ascendentes tras haber logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra en generada no desde los máximos de junio de este año 2024 así que insistimos en situación una mejoría notable la que nos está dejando en las últimas sesiones nuestro selectivo ibex 35 dicho esto pasamos ahora a valorar cada una de las compañías por orden alfabético no